Gracias a usted que se informa a través de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, hemos llegado hasta las instalaciones del Campus Central de la Universidad de El Salvador, la que se convertirá en la vía deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de San Salvador. Y hoy, el presidente Adonoren del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, dio a conocer los detalles sobre la inversión a realizar en este centro de estudios. Esto nos dijo el también presidente del Comité Organizador. La inversión que llevamos ahorita y seguiremos trabajando en ella, es una inversión aproximadamente de 15 millones de dólares para el complejo educativo de la Universidad de El Salvador. A esto no se le suma todavía la parte de algunos insumos de equipamiento que se están terminando de contemplar, como lo mencionaba anteriormente, aires acondicionados, la parte de la clínica médica, que también sería un legado que dejaríamos en la universidad. Toda la clínica que estaría dentro de la vía sería donada también a la universidad para sus prácticas y también para la atención de todo el alumnado de la Universidad de El Salvador. Con esta inversión, el gobierno del presidente Nayib Bukele reitera su compromiso de trabajar en materia deportiva para el bienestar de la juventud salvadoreña. También mencionar que este evento deportivo regional se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 8 de abril de 2023, como ya lo decía, en la ciudad capital, donde participarán más de 35 países, cada uno en sus diferentes disciplinas deportivas. Y una vez más, le invito a que siga pendiente y que comparta la información que se genera a través de las diferentes plataformas digitales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias por ver el video.